Durante el paso del rey y su familia por las Islas Baleares hay alguien a quien se ha extrañado muchísimo. Se trata, nada más y nada menos que de la reina Sofía. Resulta ser que la mamá de Felipe VI decidió no hacer presencia por las calles de Palma hasta que su hijo, sus nietas y su nuera regresaran a Madrid. Durante esos doce días, Sofía solo disfrutó de la princesa y la infanta en el interior del Palacio de Marivent. El hecho es que, después de ese confinamiento que no sabemos si fue propio o dictado por el monarca, la emérita decidió lanzar un mensaje dejando que todos los mallorquines lo vean. La polémica presentándose en el mercado de la mano de sus dos nietas, algo que no se ha podido ver este verano. El blusón de corales Sin embargo, otros expertos apuntan a que si la ex monarca no ha querido aparecer este verano se pueda deber a que se siente muy abatida y triste por el exilio que ha tenido que sufrir su esposo. ¿Será que esas situaciones le recuerdan a su familia? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!